Efectivamente, es cierto. En internet encontrarás videotutoriales para cualquier cosa. Pero, ¿tienes tiempo para ello? ¿Necesitas ayuda puntual para solucionar alguna duda relacionada con las tecnologías de la información y la comunicación? ¿No sabes qué herramienta o servicio digital va a poder ayudarte mejor? ¿Te gustaría hacer esa cosa específica que has visto o que quizá no recuerdes? Ofrezco un servicio de atención personalizado, rápido, directo y gratuito durante los primeros 15 minutos. Consulta el calendario y reserva tu cita. Soy Cristian Negra y estaré encantado de poderos ayudar. Gracias.